Buenos días, mirad lo que ha nacido tan bonita. Una cordelina chiquininina. Es cordelina. Tiene las dos bolas, ha nacido con las dos bolas en el cuello. Es como vaya con su madre. Quería decir, he leído en el periódico que han venido unos norteamericanos que eran descendientes de aquí de extremeño, que habían venido a Cáceres a conocer Cáceres. Me ha alegrado la noticia. Un saludo para ellos también. Mirad, están ahora aquí tranquilas. Ha caído una tromba de agua hace un rato. A ver, las chiquitinas. Qué bonita. Empieza la paridera ya. Desde que son chiquitines intentan el instinto. Primero nada más nacer, mamar. Y mira, está viendo a ver si... Oliendo todo. Ha parido dentro. Es que le ha dejado que esté un ratito aquí tranquila con la madre. También leí, me mandaron un reportaje de uno que dice que iban a hacer una ley de dar 5.000 euros por vaca sacrificada. Y así, cuando lo leí, dije, pero esto no tiene sentido. Dice, así si dieran 5.000 euros por cada vaca sacrificada, pues bueno, nos quedaba... Terminábamos una especie en poco tiempo, porque el ser humano es así. Bueno, si siguen echando lobos aquí en las montañas, se va a terminar también otra especie. Primero, las ovejas, porque se las van a comer todas, porque claro, sueltan los animales y comida no tienen. No entiendo estos animalistas, que la vida del lobo le den importancia, la de la oveja no. Eso no les importa, que coma corderinos, que de eso nada, eso no les importa. Pero que coman una oveja, no les... Aquí está. Bueno, hay dos lobos para ir en Asturias o Cantabria, no sé dónde, para el norte, que habrán hecho un montón de daños y como no los pueden matar, pues han ordenado que los van a controlar. ¿Cómo van a controlarlos? Cuando ataquen a alguna persona, empiecen a matar a personas, es cuando dejarán que los sacrifiquen. La comunidad esa dice que pidió permiso para sacrificarlo, es que se lo impidieron desde el gobierno. Bueno, que quieren mucho al lobo, la importancia de un lovino le ha ven bonito, pero un corderino tan bonito, chiquirino, no les importa que sirva de alimento para el lobo. Que se termine con esta especie, porque claro, si siguen habiendo lobos, protegiendo a los lobos, al final se cargan a todas las ovejas de España. Porque esos cuando paren tienen cinco o seis de la cama, la oveja tiene uno. En unos años no tenemos en España corderos para alimentar a esos lobos. Después vendrán por otra raza y después vendrán por los humanos. Cuando vengan por los humanos nos quejaremos. Sí, diremos como decían eso, cuando la Segunda Guerra Mundial. Vinieron por uno, pues no les importó porque no era él. Vinieron por otro, tampoco les importó. Cuando vinieron por él ya era tarde. Eso nos va a pasar con los lobos, como sigan protegiéndose, como se está protegiendo. Qué bonito. Cuando veo un corderino de esos digo, qué pena, qué tan bonito. Y este no les importa a los animalistas, solo les importa el lobo. El cachorro de lobo, a que sí, a que lo ven tan importante. Este no. Este que sirva de comida para el otro. Aquí está con su madre. Tiene las dos las bolas en el cuello, la madre también. Bueno, que se me han caído las gafas. Que aquí estamos reflexionando sobre estas cosas que me parecen a mí poco buenas. Bueno, que aquí estamos reflexionando. Tengo aquí una abeja. Sobre las cosas estas que veo cada vez que veo un corderino, reflexiono sobre lo del lobo. Digo, que queramos a una especie y despreciemos a otras. Y dicen que son animalistas, quieren a los animales. Esa gente no quiere a los animales. Si quieres a los animales, quieres a todos los animales. No puede ser que sí, que al lobo sí y al otro no. Y después también lo que no puede ser es que lo suelten sin nada de comida. Porque claro, tiene que alimentarse el lobo. Entonces, ¿de qué se está alimentando? De los corderos nuestros. De corderinos como este. Corderinos como este, chiquitín. Pues de eso se está alimentando el lobo. Para esta gente que quiere tanto a los lobos. De estos chiquitines. La oveja es que es un animal al que le atacan todos los animales. No me lo explico. Todos los animales le atacan los perros. El otro día aquí a los cazadores se le soltó un perro a uno, le mató dos ovejas a uno. Digo, fíjate. Así que el perro es muy protegido, pero las dos ovejas se las mató. Se quedó sin las dos ovejas muertas. Todos los animales atacan a estos. Pero ahora con esa especial protección, tanta protección al lobo, pues van a servir de comida para ellos. Pero que lo curioso es que dentro de unos años la comida del lobo vamos a hacer nosotros. Que no se crean estos animalistas que a ellos no les va a tocar. Los van a comer a todos. Bueno, mirad. Ahora hierba. Voy a irme ya para casa, que las he dejado atendidas aquí los animales. Está lloviendo. El coche lo he dejado un poco lejos, así que tengo que irme andando hasta llegar al coche. Hoy es un día de niebla. También hace frío. Lo que decía mi padre, a ningún invierno se lo come el lobo. Es verdad. Bueno, que con esto voy a despedirme hoy desde la Extremadura dura y pasar buen día y cuidarse.